Mónica Oltra dimite como miembro del Consel y también como diputada autonómica. Visiblemente emocionada, la vicepresidenta del Gobierno valenciano y coportavoz de Compromís lo ha anunciado en una rueda de prensa antes de la ejecutiva de su partido en la que se iba a analizar su situación. La dimisión se produce cinco días después de haber sido imputada por la gestión que hizo su consellería del caso de abusos a una menor tutelada por su exmarido y es fruto, según Oltra, de una de las mayores infámias que se han producido en este país. Me en vaig en la cara ben alta. També he de confesar los que me les dents apretades. Me han les dents molt apretades, per moltes coses. Pero en les polítiques que son les més importants, me en vaig en les dents apretades perquè esta historia pasará a la historia de la infàmia política, jurídica i mediàtica en aquest país. I para no comprometer, el Proyecto de Cambio iniciado en 2015 ha tomat esta decisió. En el Proyecto de Cambio estic referint-me a que no li vull donar la coartada a ningú per a poder decidir unilateralment que compromís no forme part del govern valencià. Sobre su marcha de les Corts valencianes, ha afirmat que si no és digna de estar en el govern, menos lo és de estar en la Càmara de Representació Popular, destacando además que no necesita estar aforada. Los casos de la viruela del mono se elevan a 12 en la Comunidad Valenciana, tras confirmarse 5 nuevos, según fuentes de la Consellería de Sanidad. Dos de estos nuevos casos se han detectado en la provincia de Valencia y tres en la de Alicante. De esta forma son ya 12 los casos positivos registrados en la Comunidad, 5 en la provincia de Valencia, 6 en la provincia de Alicante y 1 en la provincia de Castellón. Estos positivos se confirman tras el análisis de las muestras tomadas a los pacientes sospechosos por presentar sintomatología compatible con esta enfermedad. Alicante cuenta con un autobús especial, el de las hogueras especiales, con el que se puede visitar de forma totalmente gratuita los principales monumentos foguerés hasta el 24 de junio. Para que la gente se pueda movilizar a todos los sitios y si les sale gratis es muchísimo, se va a movilizar mucha más gente. Porque los mayores tenemos el bonobús oro, pero el resto de la gente no. Me parece un aplauso para el ayuntamiento. El vehículo partirá cada 20 minutos desde su parada de salida en el inicio de la avenida Maisonave, entre las 8 de la mañana y las 10 y media de la noche. Todo lo que sea potenciar el turismo en Alicante y más en estos momentos que viene tanta gente y estamos deseando que venga gente de toda España y más turismo nacional e internacional que hace mucha falta para potenciar la economía. El itinerario parte de la avenida de Maisonave pasa por las avenidas Aguilera y Orihuela, Doctor Jiménez Díaz, Rodolfo Llopis, Columbia, Maestro Alonso, Gijona, Padre Esplá, Avenida Denia, Juan Bautista Lafora, Plaza del Mar, Avenida de los Mártires de la Libertad, Doctor Gadea y Federico Soto para llegar de nuevo a Maisonave. Pues la verdad que me parece genial porque luego los transportes para llegar a veces es muy complicado y así con todo el calor que hace va más fresquito y lo puede ver mucho mejor la verdad. Los viajeros podrán subir y bajar a voluntad para poder disfrutar de estas grandes obras de cartón-piedra el tiempo que necesiten. La hoguera de Florida Portazgo se ha alzado con el primer premio de la Sección Especial de las Hogueras de Alicante 2022. La hoguera del artista Pere Baenas se ha llevado el primer premio en categoría adulta. El segundo premio ha sido para la cerámica y el tercero para Seneca Autobusos. La pieza ganadora bajo el lema Transplantados ha logrado un total de 76 puntos, tan solo uno más que el segundo clasificado. Así ha informado el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, que ha llamado personalmente al presidente de la comisión, Ogueril, para trasladarle la noticia. Bueno, ha sido muy emocionante en el momento que he notado vibrar el móvil, en el momento que lo he sacado todo, la gente ya ha empezado a aplaudir. La verdad es que no escuchaba bien a Luis, a nuestro alcalde, pero bueno, muy felices, muy felices por haber conseguido este primer premio. La hoguera se titula Transplantados, es una obra de Pere Baenas y bueno, al final de una manera muy delicada, trata el tema de los trasplantes, cómo al poder trasplantar puede seguir dando vida y es un poco un homenaje a todos esos receptores y portadores de órganos. Pues la verdad que no, estábamos muy ilusionados, la verdad. Tenemos un pedazo de hoguerón, tenemos un pedazo de proyecto. Contábamos con Pere Baenas, que es un grandísimo artista y pues la verdad que estamos súper contentos. Florida Portazgo ha renacido, ha revivido como nuestra hoguera y con más fuerzas que nunca. La hoguera Foguerer Carolina se ha hecho con el primer premio de la categoría especial del concurso de Fogueres Infantils 2022. El monumento lleva como lema la comedia de Foguerarte, una joya con la clara firma de José Luis Ceballos y Paco Sanabria, en la que no falta una vellea y el carnaval de Venecia, entre otros ninots. Pues muy ilusionadas y pues no lo esperábamos. La hoguera Diputación Renfe ha ganado el segundo premio y en tercer lugar, Sagrada Familia. Un total de 180 monumentos entre adultos e infantiles serán quemados en la medianoche del viernes al sábado en la tradicional crema. Este año en 12TV hemos dado un paso más y les ofrecemos en directo los mejores momentos de las hogueras del reencuentro. Tras dos años de pandemia, el arte, la música, la cultura y la tradición vuelven a tomar las calles de la ciudad de Alicante. 12TV se convierte con casi 300.000 espectadores cada día en la televisión elegida para vivir las fiestas más esperadas. Todos los días tienen una cita en la Plaza de los Luceros con nuestros compañeros José Ángel Ponsoda y Isabel Montaño en el concurso oficial de Mascletas, que finaliza el día de San Juan. Los días 21 y 22 de junio compartiremos también en directo a través de la pantalla 12tv.es y web tv12tv.es la ofrenda de flores a la Virgen del Remedio de Alicante, patrona de la ciudad. Las bellezas y damas de cada distrito fogueril desfilan ofreciendo sus ramos de flores a la patrona, ubicada en la Concatedral de San Nicolás. El 23 de junio es el turno para el desfile folclórico internacional. Presenciaremos en directo un vistoso desfile folclórico de bandas de música, carrozas y bailarines procedentes de todos los lugares del mundo. El 24 de junio también les ofreceremos la mágica noche de la nit de la crema. A partir de las 12 las hogueras arderán por toda la ciudad. Y todo esto combinado con una programación que no deja de lado sus informativos y ofrece programas especiales y reportajes sobre la fiesta oficial de la ciudad de Alicante creada en 1928 por el conocido pintor alicantino Gastón Castelló. Las hogueras de Alicante han vuelto después de tres años. Los artistas han querido destacar temas como la guerra de Ucrania, la corrupción y el coronavirus, entre otros. Este año los protagonistas que abordan la crítica política son Mónica Oltra, Vladimir Putin y el rey emérito Juan Carlos I. Una de las que más destaca sobre las demás es la hoguera Diputación Renfe, donde Oltra comparte el lugar con Chimo Puig y con la saga de Star Wars. Pues muy interesante, muy bonito, con muchísimas ganas. Después de dos años ya teníamos ganas de disfrutar de las hogueras. Demasiado, hemos cogido mesa, en barracas, de todo. Teníamos muchas ganas ya de fiesta. O sea, es que yo que soy foguerés, bueno, somos las dos foguerés de toda la vida, echábamos de menos ya esto. Bu, con mucha ganas. No ver a la gente, está como loca. Está como loca por fiesta y yo qué sé. Ver aquí gente guapa y ha pasado bien. Entre los estilizados monumentos que pueblan las calles de Alicante con temáticas tan diversas como la guerra, el amor o el llanto de las ballenas, también se encuentran pequeños ninots, en los que los artistas fogueriles condensan un tipo de crítica más social, alejada de las finas y esbeltas figuras que comandan los monumentos. Bueno, hemos traído también a personas, un grupo, es verdad, de refugiados que son de procedencia de Venezuela, de Colombia y también un grupo de personas mayores con las que estamos trabajando. Los refugiados no entienden, no entienden que una cosa tan bonita, un monumento tan bonito tengamos que quemarlo, no lo entienden. Pero bueno, se les ha explicado que va relacionado con el sol, con los esquicios de verano y todo esto. Y entonces poquito a poco van entendiendo nuestras costumbres y van, lógicamente, aprendiendo a convivir con nosotros y están entusiasmados por la guerra. Pues es algo innovador para nosotros colombianos venir a un sitio como España que no conocíamos. Son en total 180 monumentos, mitad adultos y mitad infantiles que se reparten por la ciudad durante estos días, antes de que en la medianoche del viernes al sábado sean pasto del fuego durante la tradición de la crema. La agrupación de la Abogacía Joven de Alicante ha celebrado el viernes 17 de junio su 50 aniversario con una fiesta en el Real Liceo Casino. Durante el acto, los letrados Joaquín Galant y Manuel Caballero, que formaron parte de la primera directiva y fueron los primeros presidentes del colectivo. Entregaron a la agrupación el acta fundacional original, por los que ésta se puso en marcha hace ya medio siglo. Bueno, estamos todos muy contentos de recordar aquellos tiempos cuando empezamos con la agrupación de abogados jóvenes. La actual presidenta, que me lleva todo muy bien, ha organizado un acto magnífico y estamos francamente contentos. Demostramos una vez más que los abogados que participamos en la transición, estamos vivos y pendientes todavía de que esto termine muy bien. Un documento que se ha cedido al ilustre Colegio de la Abogacía, ICALI, para que forme parte de sus archivos. ICALI colaboró en la organización del evento donde se contó con la presencia del decano del colegio, Fernando Candela, que recibió la histórica documentación. Se ha entregado una copia de estos documentos históricos a los miembros de aquella primera junta. La Agrupación Alicantina de Jóvenes Abogados es una de las más antiguas de España. La figura del dirigente vasco del PP, Gregorio Ordoñez, asesinado en 1995 por ETA, protagoniza una exposición inaugurada este martes en el Parlamento Europeo. En el acto de apertura a la viuda del político, Ana Iribar, ha reclamado más esfuerzos para acercar la memoria de las víctimas a los jóvenes. La mujer de Ordoñez ha denunciado la enorme irresponsabilidad que a su juicio ha habido en España durante muchos años. Según Iribar, ni los políticos ni las escuelas se han preocupado realmente por contar las cosas. No nos hemos preocupado de decirles a nuestros jóvenes, la violencia nunca es el camino. La exposición exhibe fotografías de los ámbitos público y privado, así como objetos personales, como la agenda, el móvil o hasta un cómic que Ordoñez llevaba en su maletín el día en el que murió. Se expone incluso la bala que terminó con su vida mientras comía en un restaurante de San Sebastián. La viuda de Gregorio Ordoñez ha destacado la importancia de que la muestra llegue ahora al corazón de Europa tras haberse estrenado en España. Para ella, su marido y el conjunto de las víctimas de ETA representan los valores democráticos. La base militar de Atasi, a 20 kilómetros de Riga, acoge desde 2017 el grupo de combate multinacional de la OTAN. España, que integra este grupo, contribuye a la defensa del flanco oriental de la alianza y a la labor de disuasión aliada frente a una Rusia cada vez más agresiva. La guerra en Ucrania ha dado lugar a que la OTAN fortalezca aún más su flanco oriental con cuatro nuevos batallones en Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia y Hungría. El ejército español, por su parte, ha incrementado el número de militares desplegados en Letonia hasta los 600 y cuenta con carros de combate, misiles antiaéreos, morteros pesados o vehículos de combate de zapadores. Los soldados que componen los grupos de combate van rotando cada seis meses y en la actualidad el contingente español procede en su mayoría de la brigada Guzmán el Bueno de Córdoba. Ahora las tropas españolas llevan a cabo varios ejercicios, incluido uno en el que se derribaba una puerta con una pequeña carga de 200 gramos de explosivos con un recipiente de agua. El jefe del contingente español de Atasi considera que no hay ninguna otra operación ahora mismo en la que el beneficio para las fuerzas armadas sea mayor. Y es que a través de esta misión la marca España se vende como pocas. La carga España se vende como pocas. Deacje tomar sugrund de stocks y exitos, ¿no? Estable de él. La cargakraft бросada.